Vamos a hablar de las que posiblemente sean las horas decisivas y las más importantes para la justicia del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán. El Chapo Guzmán es este hombre que fue líder durante mucho tiempo del cártel de Sinaloa. Este juicio al Chapo que entra en estas horas en la recta final definitivamente. Un hombre que tiene 61 años y que de acuerdo a algunos cálculos habría con el narcotráfico acumulado, llevado a sus arcas algo así como 14 mil millones de dólares. Después de tres meses de testimonios se conocerá el veredicto. Tres meses de testimonios por los que desfilaron muchísimas personas. Algo así como 200 horas de testimonios acumularon los miembros del jurado fundamentalmente allí en Brooklyn. Declararon lo que decíamos 60 personas entre narcos, expertos, miembros de la DEA y peritos calígrafos. Hay prueba contundente por donde se la mire. Incluso en las últimas horas trascendieron cosas que hacían a la vida el Chapo Guzmán más allá del narcotráfico, realmente horrorosas. ¿Acusado de qué? Fundamentalmente, ¿no? De una empresa criminal que por 30 años distribuyó droga en los Estados Unidos. Había sido detenido, escapó, ocupó el lugar que ocupaba otro líder de la droga allí. Pero fue el líder del cártel de Sinaloa poderosísimo y temido cártel de Sinaloa en México. Juzgado en Brooklyn por un jurado popular por los 10 cargos por los que está acusado. El Chapo Guzmán, esta persona, ¿se acuerdan ustedes? El que había protagonizado aquel escape realmente de película, ¿no? A través de un túnel subterráneo. Estuvo cara a cara con los jurados 39 veces durante este juicio. 39 veces durante este juicio. Es decir, un juicio que tiene el foco del mundo, la prensa mundial, está allí. Vamos.